Con la nota y nos vamos en vivo y en directo a Palacio de Gobierno, Omar Figueroa nos amplía. Como está Carla, buenas noches, acaba de culminar la sesión del Consejo de Ministros y vamos a escuchar al Presidente justamente del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncardiolo, el Ministro de Economía, Luis Castilla. Es muy importante con respecto a un pacto ético ministerial que ha sido firmado con aprobación unánime de todos los ministros y que se refiere básicamente a que se toman las medidas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de política y programas contenidos en la hoja de ruta. Segundo, al desempeño de la función pública dentro del respeto del orden constitucional, el Estado de Derecho y la normatividad administrativa aplicable, velando por la legalidad en los actos del gobierno. Tercero, velar por el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública y a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en la administración pública. Cuarto, consolidar un sistema eficiente y transparente de contrataciones y adquisiciones del Estado, así como de la contratación de funcionarios y servidores en el sector público, observando la legislación aplicable, incluyendo el nepotismo. Y quinto, impulsar una cultura anticorrupción y promover la vigencia de los principios éticos entre los funcionarios y servidores públicos. Luego de esto hemos tenido varios puntos. Aquí tenemos los ministros que han estado en este consejo y que hemos tratado los puntos más importantes que ellos van a dar a conocer. En el caso del ministro de Economía, ha presentado el primer proyecto de presupuesto del año 2012. Él va a explicar muy concretamente de qué se ha tratado este presupuesto. Rafael Roncayolo, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, para explicar acuerdos muy importantes que hemos tomado con respecto a las negociaciones del Tratado de la Haya. Y Carlos Herrera, que nos va a comentar algunos problemas desde el punto de vista de la electricidad en la región norte del país. Miguel. Muchas gracias, Premier. Buenas noches a todos ustedes. Durante la reunión del Consejo de Ministros, hemos hecho una presentación del anteproyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2012, donde se han compartido los supuestos que van a guiar este presupuesto y se ha tenido un primer borrador de lo que sería un proyecto que va a ser consensuado y trabajado con cada uno de los sectores que hacen el gobierno nacional y las diversas instancias. Lo que se ha acordado inicialmente ha sido, tomando el proyecto, el borrador que dejó el gobierno saliente, es empezar un trabajo muy activo en las siguientes tres semanas de modificar el presupuesto para que este se ajuste a las nuevas prioridades del gobierno actual, entre las que resaltan la temática de inclusión social, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y del orden interno y la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos. Vamos a proceder en las siguientes semanas a sostener reuniones interministeriales, así como reuniones individuales, inicialmente técnicas, y después con cada uno de los ministros correspondientes, a fin de llegar a un proyecto de ley de presupuesto debidamente consensuado y que refleje las prioridades de este gobierno. Nuestra fecha tope para entregar este proyecto de ley al Congreso es a fin de mes, entonces vamos a abocarnos con mucha diligencia y rapidez a partir del día de mañana en comenzar este diálogo bastante fluido con los diversos sectores del gobierno. Gracias, Miguel. Rafael. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo lo que tengo que hacer es un anuncio muy breve y es que a partir de un informe presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la información proporcionada por el embajador Alan Wagner sobre los avances del equipo que tiene la representación del Perú ante el Tribunal de la Haya, y a fin de avanzar cuanto antes y fortalecer el equipo, se ha decidido ratificar al embajador Alan Wagner y nombrar como coagente al embajador José Antonio García Belaúnde, ex ministro de Relaciones Exteriores. Gracias. Rafael, Carlos. Buenas noches. Hemos sido informados que el COES, el Comité de Operación Económica del Sistema, ha programado racionamientos de energía eléctrica en el norte del país que afectan las zonas que están desde Trujillo, incluyendo la zona de Cajamarca, hacia el norte del país. Esto se debe a que el sistema eléctrico, cuya mayor cantidad de generación está localizada en el centro del Perú, no tiene todavía la capacidad de transmitir suficiente energía hacia el norte. Y como ha decrecido la generación hidroeléctrica en la zona del norte del país, se han visto obligados a planear un racionamiento de energía que habíamos indicado, que yo indiqué anteriormente que se podría producir, pero que no esperábamos que se produjese tan temprano. Además de las causas físicas de esta naturaleza, se deben a que no se ha gestionado administrativamente medidas que hubieran podido paliar o hasta evitar este racionamiento. Entonces, en la sesión de hoy día, el Consejo de Ministros ha tomado medidas y mediante un decreto de urgencia va a establecer las formas en las cuales este racionamiento se podrá disminuir lo más breve que se pueda y luego tratar de evitar por completo. Gracias, Carlos. Si hubiera alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Para el Ministro de Economía, don Miguel Castilla, ¿a cuánto asciende el presupuesto o el anteproyecto que se va a presentar al Congreso de la República y qué diferencias con el anterior y en qué sectores se estarían beneficiando mayormente? Y una pregunta para el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Si se ha ratificado solo al señor Alan Wagner o al equipo que lo acompaña, el equipo de juristas que también están en la área. Sí, lo que estamos es en un proceso habiendo definido los techos presupuestales de acuerdo al marco macroeconómico multianual vigente, hemos trabajado principalmente criterios de asignación para los recursos ordinarios que constituye la principal fuente de financiamiento del presupuesto de la República. Claramente la prioridad va a estar dada en la implementación de los programas sociales que han sido pilar de la plataforma del presidente Humala. Estamos abocados a ello, incluso puedo adelantarles que no vamos a tener que esperar hasta el año 2012 para la implementación de los programas, sino, como lo comenté anteriormente, posiblemente en un más breve plazo, incluso antes de los 100 días, muchos de estos programas ya van a estar implementados. La ampliación de Juntos, la creación de Pension 65, entre otros, van a ser implementados de manera muy rápida, partiendo obviamente por los distritos de mayor pobreza y donde ya hay un cierto avance. En términos de la identificación de los beneficiarios, yo diría que eso es lo que hemos planteado. Obviamente hay otras áreas importantes que van a estar reflejadas en el presupuesto de la República para el año siguiente y esto será público cuando se presente al Congreso el 30 de agosto. Yo solamente quisiera añadir con respecto al presupuesto que este presupuesto tiene como un marco el crecimiento sostenido de la economía peruana a no menos del 6%. Son metas que es lo que nos estamos trazando para el año 2012. Ha sido ratificado el equipo que encabeza el embajador Alan Wagner aunque por supuesto no se descarta que después de la presentación que él va a hacer al presidente de la República y de la reunión que van a tener acá los abogados con el presidente pueda reforzarse el equipo. Pero por lo pronto ha sido ratificado el equipo y nombrado como coagente el embajador García Beladunde. Sí, una pregunta para el Premier Lerner. ¿Querés saber si en el Consejo de Ministros se discutió el tema de cambios constitucionales o cambios de constitución? Y en el caso de que no se haya discutido ¿qué opina de las declaraciones de la Ministra de la Mujer de que dice que se necesita una nueva constitución en estos momentos? No se ha discutido y lo que básicamente nosotros hemos llevado adelante es el pronunciamiento del pacto étnico ministerial que dice que es el seguimiento de la hoja rutia. La hoja ruta señala con mucha claridad que si hay propuestas de cambios serán dentro del marco constitucional si las hubiera. Sí, Premier. Quería saber sobre el tema del impuesto a las empresas mineras ¿se ha hablado desde cuándo ya se tendría su aplicación? No es un tema que se ha tratado pero creo que Carlos podría aquí adelantar que él está a cargo de parte de las negociaciones y Miguel también. Al respecto, hemos trazado un modelo que nos serviría de base. Vamos a conversar con las empresas porque aquello que el Estado decida tiene que ser algo que en lo posible tenga un consenso y que tenga racionalidad y en los plazos nos hemos puesto dos reglas lo más pronto que se pueda sin que haya menos cabo en la calidad de lo que se haga. Sí, complementando lo que dice el Ministro de Energía y Minas ahorita el trabajo es inminentemente técnico para definir cuál es la carga impositiva que tiene el sector minero y a partir de esa definición conjunta técnica es que vendrá un proceso de conversaciones con el sector minero salvaguardando los intereses del Estado que son poder hacer copartícipes de sus beneficios al Estado en particular al gobierno central pero sin que esto mella la competitividad del sector es un tema muy importante y estamos abocados a este esfuerzo. Solamente quisiera ratificar lo último que dice el Ministro de Economía en el sentido de que estas negociaciones las estamos llevando en base a dos principios a la actitud amigable de una negociación bilateral con el sector de la sociedad de minería con los mineros en general y con la competitividad que debe seguir teniendo el país para que la inversión minera siga llegando en las cantidades o aún mayores de las que ha tenido en los últimos años al país. Quiero agradecerles muchísimo por esta reunión que es la primera y estaremos al tanto de cualquier otra reunión en los próximos días. Gracias. Bien, culmina de esta manera la conferencia de prensa ofrecida por el Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner y que estuvo acompañado por el Ministro de Economía Miguel Castilla el titular de Relaciones Exteriores Rafael Roncazulio y el Ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalza. Adelante usted, Carla. Sí. Gracias, Omar. Entonces, entre los avisos más importantes de este primer Consejo de Ministros han ratificado a Alan Wagner-Tizón como agente peruano ante la Corte de Justicia de La Haya y han nombrado al ex canciller José Antonio García Belaúnde como coagente. También han dicho que han ratificado a todo el equipo y podría reforzarse más adelante. Amigos, con esta nota nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!